Tradición, una tradición de 30 años, sintiéndolo pasado, son la rumba, el sol y el agua, el sol, el genuino, el Ecuador, Colombia, la hermana, la música, la gloria de Latinoamérica, que hace enterpecer con el sentimiento. ¡Suscríbete al canal! Ya, 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 ya. Bueno, amigos, estamos checando a niveles de audio, ya no sería que gusto de ver. Bueno, tras de mano a ver a tanta gente que viene esta noche. Estamos muy felices de tras de mano, de ver a tantas respuestas de cariño, tantas respuestas de afecto hacia este video. Vamos a necesitar, necesitar, en la imagen, en la pantalla de video, la iniciamos desde el principio para el compartir con volumen uno de esta noche musical. Bienvenidos, todo listo, ya, 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 ya. La trayectoria, son los simones. Siempre criticado por tener la cabina llena de personas. Personas fieles a una máquina que nació hace 33 años y que hoy en día pone el nombre de Ciudad Mesa en alto. Que siempre es recibido con cariño, donde quiera que se pare, donde quiera que se pare, son niños, con un estilo y carisma inigualable, el de Machín Linares, el de Machín Linares. Todos los estilos de la familia Linares, el estilo que nunca miramos con Sara. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Caracterizado por hacer bailar a su público al estilo simonero, al estilo simonero. Caracterizado por hacer bailar a su público al estilo simonero, al estilo simonero, al estilo simonero. Disfruta y vive la experiencia de escuchar a sonido. ¡Sí, volé! ¡Sonido, sí, volé! ¡Sonido, sí, volé! Así es como hacemos los éxitos en esta camina. ¡Sonido, sí, volé! ¡La Máquina Destructora! ¡Sonido, sí, volé! ¡Soy simonero de corazón! Y como dice don Mario, ¡échame la mano, maquín! Y sigamos juntos escribiendo un capítulo más de La Máquina Destructora. ¡Capítulo más de La Máquina Destructora! ¡Sonido, sí, volé! ¡Sonido, sí, volé! ¡De la familia Linares! ¡Eh, eh, eh, este es el 33 aniversario de La Máquina Destructora! ¡Bienvenidos! ¡Qué bonito detalle ya! ¡Qué bonito detalle! ¡Qué bonito detalle! ¡Máquina, máquina! ¡Cantudia ya! ¡Qué bonita presentación! ¡Nos sorprendió, nos sorprendió! ¡Vamos a ver los ganosos! ¡Ve a la tonta banda que ya está aquí! ¡En la camina de controlos como siempre! ¡Y en la décima venida la povosísima Juviera! ¡Nos sorprendió, nos sorprendió, nos sorprendió, nos sorprendió!